El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, se manifestó respetuoso de las declaraciones emitidas por el Ejecutivo Constitucional, Fausto Vallejo Figueroa, con respecto a su posible retorno a la Administración Estatal. Yo no voy a calificar ninguna declaración de nadie, absolutamente, me atengo únicamente a las que pronuncio yo, que luego me cuesta mucho trabajo articularlas. Reina García reiteró que continuará su trabajo frente al gobierno y esperará se le den indicaciones correspondientes. Cuestionados sobre una supuesta división generada al interior de la Administración Estatal, por el regreso de Fausto Vallejo Figueroa, el mandatario interino recordó que el actual gobierno está conformada por la alianza de dos grupos políticos priistas que se han fusionado en un solo equipo. Desde el inicio de esta administración, cuando luchamos por la gubernatura, formamos una alianza entre los dos equipos políticos que había al interior del Partido Revolucionario Institucional y que esa alianza se ha transformado en un equipo de trabajo. De nuestra parte no hay nada que hacer, no estamos haciendo nada, sino simplemente esperando que las cosas que tienen que suceder sucedan. Jesús Reina García reiteró ser un elemento pasivo ante la decisión final de Fausto Vallejo Figueroa. Gracias. 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 Gracias.